En esta nueva era, seguimos trabajando con Judith, Judith Orihuela. Para mis hermanos de todo el sur del Perú, aquí estamos son los dos. ¡Y dónde están las mujeres? ¡Levanten las manos! ¡Arriba! ¡Bujeres de arriba! ¡Eso! ¡Bujeres de arriba! ¡Eso! ¡Bujeres de arriba! ¡Eso! ¡Y para todas las solterías! ¡Se baila así! ¡Se pasa así! ¡Se baila así! ¡Onicón Producciones! Tú siempre me amenazas, me paras diciendo, que te vas de mi lado. ¡Y te voy a ir! Que me quieres dejar. Tú siempre me amenazas, me paras diciendo, que te vas de mi lado. ¡Adiós! Nada puedo hacer, si tú quieres marcharte, porque estás tú perdiendo. El tiempo en hablarme, hazlo ya de una vez. ¡Ay ya! Si tú quieres marcharte, ¿por qué sigues jodiendo? Si a irte tú quieres, lárgate de una vez. ¡Cómo dice! No lloraré, no sufriré, por tu cariño no lloraré. No lloraré, no sufriré, por tu amorcito no lloraré. ¡Ya te veré! No lloraré, no sufriré, por tu amor. ¡Ay! ¡Ay! ¡Las mujeres! ¡Ahora ya no lloramos! ¡Entonces! ¡Vanturamos! ¡Pero si son ilegales! ¡Las lloras! ¡Arriba! ¡Cerveza! ¡Arriba! ¡Las lloras! ¡Arriba! ¡Cerveza! ¡Arriba! ¿Dónde está la cerveza? ¡Sí! ¡Dónde vas a llorar! ¿Para qué llorar? ¿Para qué sufrir? ¡Vamos a llorar! Tú siempre me amenazas, me paras diciendo ¡Chao! Que te vas de mi lado ¡Y no llores! Que me quieres dejar Tú siempre me amenazas, me paras diciendo Que te vas de mi lado Nada puedo hacer Si tú quieres marcharte ¿Por qué estás tú perdiendo? El tiempo en hablarme ¡Hazlo ya de una vez! ¡No llores! Si tú quieres marcharte ¿Qué? ¿Por qué sigas jodiendo? Si a irte tú quieres ¡Lárgate de una vez! No lloraré, no sufriré Por tu cariño no lloraré No lloraré, no sufriré Por tu amorcito no lloraré No lloraré, no sufriré Por tu amorcito no lloraré Por tu amorcito no lloraré ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Lo bailamos! ¡Lo disfrutamos! ¡El estilo incomparable! ¡De Judith! ¡Origuela! ¡Ladia ¡Ayratepineta! Cozlocó la vida Cazarte a mi vida ¡Mi입, mi porta,itedidiWentz! ¡La vida gastará la vida! Za, sa, zapateadita esta, sa, esa, zapateadita Sea, sa, zapateadit Esta, sa, zapateadita Donde esas verdad отношete diema, 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 dice ¡Ese pasito a pasito! ¡Ese pasito a pasito! ¡Mógate, mógate, mógate! ¡Como buena huancaína! Y ahora, Yuri, coquetea, coquetea, coquetea ¡Coquetea, mamacita! ¡Desde San Juan de Isca, Huancayo! ¡El cariño de siempre para nuestros hermanos de Tur, Norte y Centro del Perú! ¡Salud, salud! ¡Dónde está esa cerveza!